Buenos días, amanecemos en el estado de Aracuy, lo hacemos desde la comunidad de La Bartola, en la parroquia Campoelías, municipio abruzual, en el sector La Bendición de Dios. Y es que los habitantes piden a las autoridades la solución a los problemas que carece esta comunidad. No poseen agua, luz y las calles están sin asfaltar. Manifiestan estar cansados de acudir a las autoridades para buscarle la solución a la problemática que presentan, pero no han obtenido ningún tipo de respuesta. Esta es toda la información que manejamos desde el estado de Aracuy, reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión de Yaravisión.